que me sugirió muchísimas cosas, pero bueno, ahí durante tanto tiempo que hemos estado trabajando la obra y hemos conversado sobre ella, ya me ha ayudado mucho Julián a construir esta historia que va contando. Para mí fue un reto muy grande estrenarla en La Habana, en la reciente gira que tuve de conciertos en mi ciudad y recuerdo con gran cariño la reacción del público porque algo que yo realmente no me esperaba es que el público habanero que está acostumbrado a otro tipo de tendencias en la música contemporánea que no es precisamente el minimalismo, me dijera pues es la obra que más nos ha gustado de todo el concierto y bueno, estamos hablando de compositores importantísimos, académicos en Cuba. Para mí fue una noche mágica, yo la disfruté muchísimo, hemos ido directamente a cuestiones técnicas digamos muy complejas en la obra de Julián, al menos para mí ha sido novedoso digamos poder lograr varias texturas dentro de una misma gama de desarrollo de la música. Por ejemplo, yo primero concebía esas notas repetidas de la mano izquierda muy pegadas al teclado y entonces, como me pasó también con los acordes en la segunda parte, que los hacía muy acolchonados y entonces, es muy interesante porque Julián me dice, está bien pero no, o sea, el toque que yo quisiera que propusieras en esta obra pues es un toque muy rústico en la mano izquierda y entonces tienes una melodía en la primera voz y un martilleo intermedio entre esos dos contrastes, ¿verdad? Y eso para mí ha sido de las cosas más difíciles que he podido hacer en el piano. O sea, poder lograr esto, por ejemplo, tienes una melodía en la voz superior, muy cantable, un martilleo y de momento, unos casi golpes en la mano izquierda. O sea, para mí ha sido complicadísimo. Pero bueno, yo creo que he tratado de hacer lo mejor que puedo y Julián creo que está muy contento con la versión que juntos hemos podido trabajar aquí en Costa Rica y cuando vi estas secuencias armónicas, estas modulaciones armónicas pues dije, wow, esto lleva pedal, lleva pedal. Y Julián me decía, no, nada que ver. Es totalmente minimal, no solamente en su escritura sino también en los recursos expresivos que utilices con el instrumento. Y eso para mí también fue un gran reto. O sea, toda esa primera parte de la historia que va contándose pues sin pedal. Este 2014 está grabar el Opus 5 de los preludios que Julián ha titulado Imágenes Nocturnas y Circulares. Esperamos en diciembre juntos en Nueva York pues poder grabar la integral de estos preludios que para mí obviamente va a ser un gran reto. Ya de hecho en Costa Rica estamos trabajando varios de esta serie y yo creo que va a ser un lindo regalo para el próximo año. Gracias. 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 Gracias.